Muchísimas gracias de todo corazón. Muchísimas gracias. ¿Están seguros? ¡Sí! ¡Sí! Che, pero ¿no tienen que ir a algún lado? ¡No! ¿Mirá que están las máquinas esperando? ¡No! Bueno. Rosa, Rosa, tan maravillosa como la esposa, como toda hermosa, 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 como toda hermosa. Que mi amor probó, que me causa el viento, donde no me salto solo a mí. ¡Mandó, eh! ¡Mandó, eh! ¡Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero no, 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 no. Que mi amor creo de tu vida, que yo contí. ¡Ay, Rosa! ¡Dale! 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 Eres orgullosa y sin donde muerde tu pasada y si no sabías tanto de mí Ahorizo por ti Ay, roja, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que me aborce Moriré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños Dueño de tu amor que no sé No me vayas las heridas Ahorizo por ti Ay, roja, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que me aborce Ahorizo por el cielo de morir, moriré yo por ti Moriré yo por ti Bien fuerte va Rosa, 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 rosa Ahorizo por ti Gracias, chao